¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos a Team Z! El día de hoy tenemos la predicción del avance de septiembre, la cual debería entrar en vigencia después del mundial, o sea, más o menos el 10 de septiembre. Y por ende, todavía podría tardar un poquito en salir, pero en el mejor de los casos podría ser mañana el sorpresón, o se podría demorar una semana más porque no hay prisa, la balista sería efectiva después del mundial, pero aún así es la traición hacer nuestras predicciones como siempre, y vamos a ver si el gato brujo lo vuelve a hacer. Primero chicos, vamos con el tema del momento. El FTK de Jubel que lo puede hacer con una sola carta. Y si bien yo creo que Rollback es la causante de tantísimos problemas, yo creo que con Money no va a golpear a Rollback, obviamente porque es su R. Va a golpear o a la trampa que invoca los tokens, o a la otra trampa que es la que los hace explotar y que te baja vida. O la primera es SR, o la segunda es R, yo me voy más por la primera. Diría que esa de ahí es la que va a pagar Pato y adiós al FTK. Ahora, no solamente Jubel era el único que podía hacer eso, sino también, por ejemplo, el Palio, o en general cualquier de que me liase a lo estúpido, que podría ser con esa cartita de las magias, con el Gras, con el Césped, con el Pastito, también se podía hacer. Así que mejor vete despidiendo de ese FTK que particularmente me parece muy jodido y gócelo mientras puedas. Yo lo abusé en el ranking para subir rápidamente y al mismo tiempo trolear a la gente. Dejando un toque el FTK, que creo que sí va a morir, va a desaparecer, no creo que Konami lo mantenga. Ahora sí, vayamos a las cartas relativas a Jubelzin, que es el número uno a día de hoy. Yo creo que, chicos, Juan por Juan fácilmente podrá estar baneado y de esa forma golpesa a todos. ¿Quién no lleva a Juan por Juan? Lo lleva Jubel, Snake Eyes, Fire Key, Rescue Ace y Ndex. Pero la gente del chat me dice, oye, Zeto, pero en algún momento va a venir su alternativo y para venderlo no tiene que estar baneada. Ah, tienes razón. Entonces, Juan por Juan se salva. Entonces vamos a golpear algo de Jubel, chicos. Podría ser el loto que perfectamente lo mandas a uno, que lo veo muy viable, pero yo creo que se salva. Yo creo, chicos, que el gran perdedor van a ser las bestias sagradas y su magia continua, que sinceramente creo que está muy fregada. Y es exagerado que tenga tres efectos. Y si tienes dos de estas en el campo, puedes revivir hasta dos veces con cada una. Hacen una locura absurda. Así que, oye, yo creo que la magia se va a uno. F, por los que querían las bestias sagradas. Ahora vamos con Snake Eye Fire King, que es el otro tiruno, junto con Jubel, a día de hoy. Ah, me olvidaba. También creo que, chicos, deberían golpear a Jubel porque Barudras se viene. No digo necesariamente que vaya a venir en septiembre, pero, oye, podría ser que lo incluyan. Porque están incluyendo cosas ya de Legacy of Distraction, Barudras es Legacy. Pero en caso no ven en septiembre, porque si viene en septiembre tendría más sentido golpear de una vez a Jubel, ya serían octubre Barudras. Así que sí tiene lógica ya de golpear un poco a Jubelcillo. Y al Fismis, veamos más adelante, pues, ya. Tampoco nos vamos tanto. Ahora, chicos, volvemos al Snake Eyes. Oye, hacemos lo mismo que TSG y volvemos al Ingribo. No creo, chicos, no creo que los tiros van por TSG porque TSG hacen locuras. Aunque me gustaría que Ashe estuviese baneado. Fresno, lo digo, chicos. Fresno tiene que estar a uno. Por ahora. Lo mismo con Baronesa, pero no los cines. Esto no es TSG. Entonces, estoy entre banear al Wanted o mandar a uno a Welfire. Yo creo que una de esas dos debería suceder. Si no es en esta banlist de septiembre, ya sería en la siguiente, ¿no? En la siguiente banlist. Uno de esos dos tiene que ser golpeados. Sobre todo cuando lleguen los Fismis, ¿no? Porque ahí es la locura absurda. Así que, no sé. Recuerden que en el caso del Wanted no vino su reprint. Así que es muy probable que lo baneen. O quizás Konami quiera mantener todo uno, 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 uno. Y deje el Wanted a uno, ¿no? O sea, se mantiene igual. Y Bonfire a uno. Podría ser, podría ser. Es casi como golpear Juan por Juan. Casi lo mismo, ¿no? Sin necesidad de golpear a Poplar. Que también es otra opción viable. O golpear a Exia Flamberg, que es más extremo. Igual sin full spoil. Pero al original, ¿no? Así que yo creo que vamos a decir que Bonfire a uno. Aunque podremos poner los dos, ¿no? Pero, uh, puede ser porque los dos, ¿ok? Pero vamos a decir Bonfire a uno. Para darle un poco de variante. Luego, chicos. Sí. Yo creo que el campo Tenpai va a uno. Pero si los Tenpai todavía no llegan. Chicos, es muy posible que el Tenpai venga en septiembre. Las probabilidades son enormes, como te gusta, ¿ya? Y en caso venga Tenpai, el campo Tenpai, no veo forma de que esta cosa llegue a tres. Imposible. Sería la destrucción del meta y el nacimiento del nuevo Tier 0. Les costaría. Ahora, si los Finsmith vinieran con el Tenpai... Ay, equilibrio, ¿no? Bueno, ya pues. Entonces, Snake Eye, Finsmith es muy fuerte. Jubel, Finsmith con Barudas es súper jodido. Entonces, ahí sí podrían haber llegado al campo fácilmente a tres, ¿eh? Pero como no creo que suceda eso, yo creo que el campo va de arranque a uno. Sobre todo que tenemos Maxi. Así que los des que van segundo se benefician demasiado de Maxi. Hasta que Maxi muera y venga a fugaros. Pero eso todavía yo creo que va a ser más adelante. Así que... Le echamos la saladera al Tenpai. Y su campo a uno. Luego, chicos, yo creo que circular... Se salva, ¿ya? Quizás en algún multiniverso. No sé, ¿con qué le podemos mezclar a estas cosas? ¿Con Malice? Así que, quizás en ese futuro quizás toquen a circular. Pero por ahí, no sé. Aunque me gustaría también... Que este endemoniado Horus esté a dos. Sigo pensando que se va a salvar. No sé en qué momento. Pero en algún momento me van a tener que golpear a este engine. Pero no sé cuándo. Así que vamos a salvar a Horus, ¿ya? Te salvaste. Luego, para tener una limitada a dos, chicos. Vamos a poner a... Emergency, ya. Aunque yo veo más probable. Que si golpean algo el Rescue. Sería Air Lifter a uno. Porque Emergency es UR. Y tú sabes, tabú con las UR. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar para tener una limitada a dos, ya. Porque no tengo nada. Y ya luego, chicos. Vamos a celebrar todo lo que está pendiente. Tweet. Que no sé qué esperan. Esta cosa que debería estar atrás hace rato. Esta otra niña. Y alguna otra cosa que me haya pasado por alto. Liberar a tres, ¿ok? Y por último, Maxi, chicos. Maxi está destinado a morir. ¿Ya? Pero no vamos a decir que a día de hoy Maxi se va a uno. O Banamex. Yo creo que primero... En OCG. Tienen que golpearlo. Porque OCG ahorita es muy cochino. Porque están jugando con triple, Maxi, triple. O sea, ni siquiera dos, triple. Y tres, Fugaros. Y adicionalmente hasta el side deck puede llevar al otro. Al Mulcharmi, por un día. Así que es como una lluvia de Huntraps. Que desborda. Haciendo que el Tenpai en OCG sea considerado el mejor deck. Es el único tier S, triple S, como lo que hay que llamar. Y abajo ya están todos los demás. No veo viable que Maxi siga a tres. Si te gustó el video, comento, suscríbete, comparte el video y like. Se despide, su amigo, el tinsito. Bye, bye.